En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. La fantasmal décima provincia. El primero de enero del 2016 se cumple un año de la creación de la provincia de Panamá Oeste, cuyo propósito es proporcionar a la región una mejor administración de los recursos gubernamentales. Para la creación de esta nueva jurisdicción, se segregaron de la provincia de Panamá los distritos de Arrayán, Capira, La Chorrera y San Carlos, lo que representa una población de medio millón de personas. En esta nueva provincia se desarrollan actividades como la ganadería, la agricultura, así como también la pesca, industrias como la petrolera, Panamá Pacífica, la turística y un fuerte crecimiento urbanístico. ¡Nuestra opinión! Sin embargo, la instalación de la gobernación no ha tenido los resultados esperados, ya que ni siquiera cuenta con oficinas propias. Por todo lo anterior, es bueno preguntarse cómo enfrentará la gobernación de Panamá Oeste las responsabilidades que implica la descentralización que se iniciará el año entrante. En Plus, Canal 35, esta es nuestra opinión.